En la línea siento tu Presencia Y en la vida siento tu ausencia Miro en un cuadro tu rostro Dueño de la mirada que no buscó Recuerdos y textos llenos de tu esencia Tengo guardados pruebas de tu existencia Un estado pidiendo por mí En un marzo se quedó así Corazones, cruces y oraciones Era siempre así Era siempre así Bendiciones llegaba con ilusiones Era siempre así Era siempre así En el marzalla Ahora será en el marzalla No así será En el marzalla Será en el marzalla Así será En el marzalla Ahora será En el marzalla Así será